qué tal mis crías mis críos mis criajos estamos jugando una vez más después de mucho 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 tiempo este metal slug versión steam en este caso vamos a jugar lo que es metal slug x vamos a irnos a lo que es la misión principal vamos a ponerle súper difícil ya saben que aquí es que nosotros damos el poder hacemos el poder nosotros pero bueno vamos a darle hagamos el elegido marco sale vámonos vamos con todo vamos con todo para más puntos usamos el cuchillito eso es todo 2 heavy dame una una friega dice ahí vale alimentos puro poder pura velocidad aquí un cuchillo rescate animal al no rescate de vale quien sigue nos vamos con los bombitos es esto bombas más bombas vemos el poder de nuestro lado ah me tardé me tardé me tardé esta me tardé sí me tardé quién sabe qué pasó allí él sí se anda a perder a los este a los este rescatados ay papá esta hecha aquí eso es todo su poder eh nunca a que vean vámonos eso es todo nuestros diamantitos qué machín nos va a dar una piega eso es todo eh, tengo un poder en la meta de su que x ahora vamos con heridas de los helicópteros ay papadizos ese poder sale el primer jefe ah no puedo por estar viendo el rector ranger tienes todo lo tuyo poder ah se me dieron, se me fue uno, se me fue uno eh eso es todo eh, se me fue uno de mis esclavos que diga de mis rehenes rescatados estuvo bien, estuvo bien la misión uno ya esta completa vamos a ver quien sigue, vamos a ver quien sigue extraño el meta de su dos normal porque ahí podriamos spamear al jefe final cosa que aquí no se puede, le quitaron lo quita ah no puede ser, explotó, por qué mataron mis rehenes muchas apúrense a acabar, eso eso es todo eh apúrenle, apúrenle eso es todo no hay nadie, va, va, va dale, ahi esta, rescatado el empleado, el empleado minero thank you thank you poción, poción, por si me transformara ah si le alcanzaran ah si le alcanzaran todo poder eh ah si no me, casi me transforman eso es todo eh vámonos con todo ah no, cancela de este ah vámonos con esos perros ahi esta vámonos, quien sigue un huesito ya no ya no me quedo una una munición tengo que poner el uso porque ya no tengo municiones si ves, si me la gasté ahi esta eh, lo menos que tengo las bombas de de metal ahi esta, perfecto eso es todo eso es todo vámonos no se si deba de ir por los genios pero este porque siempre pierdo ahí siempre me caigo siempre me pasa algo ah no puedo poder aquí eh sale, quien sigue vámonos casi me, casi me matan casi me matan vámonos ah había algo aquí ah si, el puentecito medio me acuerdo medio me acuerdo ah, no le dio el perro vámonos perro ah, vidonesa como le hago vámonos ahora si voy por los genios vamos por los genios por total que mal que mal puede pasar no si a lo a lo a lo a lo a lo a lo ma caio perdí mi voy por los genios transformate transformate sal genio sal ay otra vez no me gusta este este Ahí está Poderoso genio, sal Y dame puntos Eso es todo Ya, ya, ya perdí ¿Valió ir por los genios? No, para nada Ahí está Vámonos Un perro Eso es todo No cuento tan mal, pero es que es ir por los genios, la verdad ¿Cómo se lo puedo decir? Vámonos, perro Dejen, voy por mis estegemas Y saco la grande Ah, sí, no salió No salió la grande Un murciélago Ah, la chula El murciélago de orégano O sea, de oro Ahora sí viene lo bueno Vamos a ver cómo nos va con el segundo jefe Que no lo puedo espanear, no lo puedo cravar En un solo punto No me gusta En un solo punto No hay Casi me da Ah, son hechas Puedo poder con esa máquina, es poderosa esa máquina Ah, con derrote rápido, puede ser eso que está en modo difícil Está en modo muy difícil y me tarde un poco más, supuestamente Ah, rifado Hubiera estado bien por los prisioneros, de la neta No, por esos genios, esos genios diabólicos Mission 3, aquí ya se complica un poco más para mí, en lo personal Llevo jugando este juego desde que tenía yo unos 8 años Algo así Salgan Ahí está Sacó la moneda de oregano ¿A dónde vas? 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 ahí dale eso es todo esto, me deja venir casi me da papá de Chucky, papá de Chucky ah, no hay un mal que yo me mire ay, casi me da no, sentí que no agachaba porque engordé en ese momento flash no hay una papá de este lado, de este lado, yo no tengo bombas, yo no tengo bombas, no tengo bombas no, tenía bombas, eh cuchillito ah, tengo bombas para cobrar ah, piedras solamente así no, la pedrada tengo que hacer el salto el salto místico me concentro, ah me iba a concentrar si, no es que este helicóptero chale, se me atravesó iba a sacar el contacto máximo ah, viene la vienda no tengo ítems asos pero bueno no mame que ni no es todo bueno, eh no puede ser es neta que llevo dos continues no es era fácil ese avionero era el primer jefe en la meta de look 2 y lo metieron en el index ah, eso es todo, eh orégano, orégano ay, casi me da ay, casi me da ah, buena qué pasó a ellos por qué si le estoy dando cuchillito de palo la madre esto es por alentarme bien aferradito, eh aferradito ahí la recta final, la recta final se ha movido se ha movido se ha movido el avión mypex ah, si me he ido Cama allá de otro, ya está, 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 está Ahí estás, vámonos, ah, bueno Ahí están, caídos, caídos los, este, aviones Ahora nos dirigimos con el jefe final, me faltó el avioncito, pero pues ya, no puedo hacer más Todas las bombas están Eso es todo, a ver, estamos dejando caer todos los cañones Échale, 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 échale poder, échale poder, 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 poder Tú sigue, tú sigue disparándolo, güey, sigue Eso es todo, papá Ah, gasolina, muy bien Ah, bueno, todo bien, pero tengo gasolina Ah, bueno, todo bien, pero tengo gasolina Toma Salte Eso es todo Vale, Chucky, venía el, eh, dame una friega ¿Qué me dio? Ah, me si me lo cortaron No, tres No estuvo tan difícil el jefe esta vez, eh Porque ha habido ocasiones que sí me cuesta, me cuesta Pues bien, estamos en la misión 3, bueno, finalizando la misión 3, vamos con la 4, vamos con la 4, chicos Vamos a ver cómo nos va